Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. ¿Me escuchas bien en Facebook? ¿En Instagram me están escuchando? Pareciera que no. Ven, yo vuelvo. ¿Me escuchaban bien en Facebook? Unos carazancitos para yo saber que todos están atentos a la publicación. Si me escuchas bien, perfecto. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Muchas carazancitos aquí y un dedito para arriba. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mi red social en Instagram y en Facebook y en YouTube. Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar de nuevo contigo porque hoy tengo para ti un tema hermoso. El secreto de comer proteínas. Para perder peso, calmar la ansiedad por comer. A ver, ¿será que tú has escuchado que las proteínas producen cáncer? ¿Tú has escuchado que comer carne de res, de cerdo, pollo, pescado, pueden influir sobre el daño en los riñones? ¿O de pronto también has escuchado que comer estas proteínas pueden ayudarte a perder grasa, a ganar músculo, a calmar la ansiedad? Pues hoy te he preparado un live que va de la mano de demostrarte cómo el consumo de proteínas puede ayudarte o te va a ayudar a perder grasa, a ganar músculo y a calmar la ansiedad por comer. ¿De acuerdo? Te voy a entregar unos tips precisos, hermosos, que te van a garantizar cumplir esos objetivos. Así que la tareita es, quédate hasta el final. La segunda tareita es, comparte mi live con tus familiares para que ellos vean todo esto que vamos a hacer en el día de hoy. Recordarte para los que no me conocen, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico cirujano con maestría en nutrición. Un médico que yo soy convencido de que tú puedes ser más sana y más feliz cuando decides transformar tu vida. Tú puedes ser más sana y más feliz cuando decides convertirte en mejor ejemplo para los que más amas que es tu familia. Así que vamos a compartir este live porque de verdad que te va a ayudar muchísimo a cambiar la visión de tu nutrición. Entonces, empecemos con esto. Los animales salvajes no necesitan guías nutricionales. Los únicos animalitos obesos somos los humanos y nuestras mascotas. En la naturaleza no hay obesidad. Uno ve cómo son nuestras mascotas y cómo somos nosotros los que tendemos a tener problemas de obesidad. En mi libro, que espero ya lo tengas y ya lo hayas leído, en mi libro Sopita para Engordar, en el capítulo, de una vez quiero, si lo tienes, quiero que vayas a él. En el capítulo número 7 hablo de conceptos básicos de nutrición. Conceptos básicos de nutrición. En este capítulo hablo sobre las proteínas, las grasas y los carbohidratos, mitos y realidades. ¿Cuánto comer, cuánto no comer realmente serán tan malos? En Sopita para Engordar no solamente hablo de nutrición. Yo también te enseño a interpretar etiquetas de nutrición. Conceptos básicos de nutrición en el capítulo 7 y quiero que veas lo primero que escribí en este capítulo. Dice, en este capítulo, en este séptimo capítulo, quiero que hablemos sobre conceptos claros de nutrición. Pero de una manera no tan cuadricular, sino fácil de comprender, para que al terminar esta obra sepas interpretar qué estás comiendo y seas capaz de educar a otras personas y de convertirte en el ejemplo a seguir. La alimentación moderna ha alterado ciertos aspectos de la nutrición humana, como la velocidad con la que los azúcares se absorben en el intestino, los aceites de cocina hechos con semillas refinadas y cargados de grasas que afectan la salud cardíaca. La relación sodio-potasio, en la que estamos consumiendo mucho sodio, o sea, mucha sal y poco potasio, casi 15 veces más que hace 100 años. Y el contenido de fibra en nuestra dieta moderna que se ha vuelto escaso. Pues el hombre paleolítico consumía de 50 a 100 gramos de fibra al día y en la actualidad consumimos menos de 15 gramos diariamente. En mi libro Sopita Pancordar te enseño los conceptos básicos de nutrición y mucho de esta charla que te voy a entregar el día de hoy quedó plasmado en el capítulo séptimo de mi libro. Entonces, empecemos. Existen tres grandes macronutrientes. Proteínas, grasas y carbohidratos. Son tres y son muy importantes. Pero si tú me dices cuál de los tres marca la diferencia y se necesita en su consumo diariamente, son las proteínas. Las proteínas después del agua son el nutriente más importante. Es decir, que estamos hablando del agua fundamental para la vida y le siguen las proteínas. Es por eso de que es imperdonable, primer mensaje mamitas al corazón, es imperdonable que tu hijo se desayune sin proteína. Es imperdonable. Los niños siempre al desayuno deben de tener una fuente de proteína. Y eso lo vamos a describir más adelante cuando les diga cuánto debería comer tu niño, cuánto deberías comer tú, para poder de que a las 10 de la mañana no estés muerta del hambre. Doctor, ¿qué me quieres enseñar? Un niño que desayune cereales con leche, está supremamente mal nutrido. O un niño que desayune agua panela, que es una bebida muy típica de aquí de Latinoamérica. O piloncillo, que le dicen en otros países, con galletas o con una tortilla, está muy mal desayunado. Empezando porque a las dos horas le va a dar mucha hambre. Y segundo, no le estás dando los nutrientes para su correcto desarrollo y para que tenga una mejor comprensión en el colegio. Entonces, de eso y mucho más vamos a hablar en el live del día de hoy. Así que quiero ver muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá. A Rodríguez Roana, un saludo. Bitmejor, saludos. A Olga María, también un saludo. Reina Pinca y todos los que están conectando. A Alejandra, a Digna, a Luz Meri, a todos los que están conectando, un saludo muy grande. Entonces, atención. Si yo puedo, o mejor, tú puedes calmar la ansiedad por comer. Y segundo mensaje, si tú eres de las mujeres y hombres que les da mucha ansiedad de picar y comer, seguramente es porque no estás consumiendo la cantidad de proteína que necesitas consumir. Pero, querido Dr. Oscar, ¿cuáles son las proteínas? ¿Qué tipo de proteínas existen? Existen tres y aquí va el primer, bueno, como el tercer mensaje al corazón. Mensaje al corazón. Existen tres tipos de proteínas. Proteína magra, proteína no magra y proteína con carbohidratos. Y atención, cuando estoy hablando de proteínas, aquí no te voy a hablar de botes de proteínas industrializados. No, porque yo he dicho y yo escribí que estamos comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Y aquí se me viene algo a la memoria que es cuando me preguntan sobre estos batidos de proteínas que reemplazan la cena o el desayuno. Porque muchos de ustedes me han dicho, Dr. Oscar, ¿y usted qué opina de esta empresa que dice que yo me tomo esta malteada de proteína y yo no tengo necesidad de comer en la noche o de desayunar? Y yo digo, es un error. ¿Por qué es un error? Porque la nutrición tiene que ser como es. Y no como nos venden la idea de que debería ser. Uno, y dos, yo estoy en contra de esos batidos de proteína que reemplazan desayuno o cena. Estoy en contra porque ese tipo de batidos viene de una planta y no de las plantas. Doctora, ¿a qué te refieres? Esta generación de niños enfermos y de personas jóvenes enfermas de tu edad, de mi edad, alrededor de los 40 años, está dada porque están comiendo más alimentos procesados que alimentos que cuelgan de una planta. Entonces, no debemos nunca reemplazar una alimentación, una cena correcta, como se las voy a escribir el día de hoy, por un batido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso quedó clarito, ¿verdad? Entonces, yo no estoy a favor de los batidos de proteína para reemplazar alguna comida principal. Ay, que yo me tomo este batido y no desayuno. Eso es un error y ya te lo voy a describir. ¿Por qué? Ay, es que yo en la noche no como, doctor, no me da hambre y me tomo un batido de proteína. Eso es un error. Un error porque la cena tiene unas características y de eso vamos a ir hablando, ¿de acuerdo? Así que, muchos corazoncitos, muchos corazoncitos y muchos corazoncitos aquí en Facebook y en YouTube, corazoncitos. Tres tipos de proteínas, las magras. Atención, la única proteína limpia que existe, naturalmente, hablando, es la clara de huevo. La única proteína magra que existe, limpia, es la clara de huevo. Ay, doctor, no me gusta el huevo del desayuno. Bueno, ¿qué problema? ¿Qué lástima que no te guste una proteína tan limpia al desayuno? A mí, cuando una paciente me dice, doctor, es que yo no como huevo, obviamente yo le diseño un plan de nutrición sin huevo, pero me da lástima partiendo de que es una proteína de altísimo valor biológico. Tiene todos los aminoácidos esenciales y no esenciales que necesitas para algún desarrollo de tus tejidos, de tu cerebro, de tus músculos. Es inconcebible, o mejor, es triste saber que no te gusta el huevo. Es importante el consumo de huevo porque es una proteína de alto valor biológico. Y ahorita vamos a hablar de los vegetarianos, ¿sí? Porque de pronto, dentro de mis seguidores pueden haber vegetarianos y no estoy diciendo que no comulgue con el vegetarianismo, porque para ellos también diseño métodos de nutrición. Pero en este momento estamos hablando de los tipos de proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, proteína magra, la clara de huevo. Importante al desayuno. Bueno, gracias a Dios, existen diferentes formas de preparar el huevo. En omelette, huevo en cacerola, huevo con bacon, huevo con vegetales. O sea, hay diferentes formas. En pancake. Entonces, esa es una virtud. El huevito, como les voy a mostrar a continuación, importante al desayuno. Bueno, la única proteína magra que existe se llama la clara de huevo. ¿De acuerdo? La clara de huevo. Proteínas no magras. Las proteínas no magras son proteínas con grasa. Y las proteínas no magras son las carnes, pollo, pescado, res y cerdo, y los lácteos. Queso y yogur. Doctor, ¿y la leche? La leche no es una proteína. La leche es un carbohidrato. El doctor, ¿cómo así? Si la leche tiene proteína. Sí, 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 tiene proteína. Pero, desde el punto de vista nutricional, un alimento se califica por lo que tenga más concentración. Si la leche, el 60% de su composición es carbohidrato, entra en la familia de los carbohidratos. El queso, el 60% de su composición, dependiendo el queso, es proteína. Entonces, el queso entra en la familia de las proteínas. El yogur, el 60% de su composición, si no le agregan azúcar añadido, que tú tienes que estar pendiente de la etiqueta de nutrición que te la enseño a leer en mi libro Sopita Pangordat. Lo puedes comprar con nosotros en mi página web www.doctoroscardavidurtado.com Lo puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia y en la librería nacional. Sopita Pangordat. Aquí te enseño a interpretar etiquetas de nutrición. El yogur, muchas veces, sí, claro, tiene proteína, pero, o mejor, el peor negocio que tiene la industria de alimentos que produce los lácteos es el yogur. Porque es que la fecha de vencimiento de los yogures es extremadamente corta por el proceso de fermentación que se le hace a la lactosa, que se le hace al azúcar. Eso da por entendido de que el yogur debe de venderse rápido. Entonces, la industria de alimentos le agrega azúcar añadida a ese yogur, a ese kumis que tú te consumes para poder que tenga larga vida. Cuando tú compras yogur, tienes que fijarte que en la etiqueta de nutrición, así como te enseño en mi libro, diga que tiene más proteína que azúcar. Mucho yogur griego, que tú sabes que yo lo recomiendo, mucho yogur griego tiene más azúcar que proteína. Es un monstruo. Entonces, tienes que tener discernimiento y ese discernimiento te lo da la educación. Ese discernimiento te lo da estar aquí en mi life. Y esa es la diferencia. Tú eres la diferencia. Porque me regalas esta 30 minutos, 40 minutos para llegarte al corazoncito porque lees el libro. La diferencia entre una persona que tiene resultados y la que no está en la educación. Y esto es lo que marca realmente que tú tengas resultados o no. Entonces, proteínas no magras, lácteos, recuerda que la leche no está allí, queso, yogur, carnes, proteínas que tienen grasa. Y existe el otro grupo de proteínas que son las proteínas con carbohidratos. Es decir, las leguminosas. Lenteja, garbanzo, blanquillo, judías, fríjol, blanco, rojo, negro, son proteínas con carbohidratos. De estas proteínas con carbohidratos también está el maní. El maní, atención a esto, otro dato, es que mira, mira que estos live están llenos de datos, por eso, muchos carasancitos y muchos carasancitos. Quiero ver muchos carasancitos. El maní, ¿a ti te gusta el maní? ¿Sí? Tienes carasancitos y carasancitos. El maní no es un fruto seco. Sí, está, se vende como fruto seco, pero no es un fruto seco. ¿Por qué? Porque su composición nutricional tiene más proteína que grasa. Y por eso se clasifica dentro de la familia de las leguminosas. Carasancitos, carasancitos y carasancitos. Ay, doctor, es que yo como maní. Sí, te vas a subir de peso. ¿Por qué? Porque tiene carbohidrato y porque va a ser un pico alto de insulina. Ah, doctor, es que yo consumo nueces. Ahí no haces un pico alto de insulina y eso hace que no subas de peso. Es que eso es lo bonito de aprender a reconocer esto. Porque entonces ya tú sabes que es diferente comer nueces, pistachos, macadamias a comer maní. Porque el maní va a ser un pico alto de insulina que impide que bajes de peso. En cambio, las nueces van a calmar la ansiedad por picar y comer las almendras y van a garantizar que tú pierdas peso más fácil. Obviamente el veneno lo hace la dosis. Ay, doctor, es que yo me como una manotada, no, suficiente para engordarte, así sea, macadamias. Una porción de 50 gramos es correcta. Entonces, mucha atención. ¿Sí? ¿Están concentraditas? Tres carazoncitos y carazoncitos. Atención. Doctor, ya entendí que existen tres tipos de proteína. A mí me gusta comer proteína, está bien. Yo consumo proteína animal, también consumo proteína vegetal. Doctor, ¿qué pasa con los vegetarianos? Yo comulgo con el vegetarianismo, me gusta, si tú vienes a mi vida y me dices, doc, yo quiero solo proteína de origen vegetal, es correcto, pero ten en cuenta que las proteínas de origen vegetal son carentes en ciertos aminoácidos como la glicina y son carentes y son carentes en ciertas vitaminas como la vitamina B12. Entonces, necesariamente hay que suplementarse. Necesariamente hay que suplementarse y eso lo hacemos y lo hacemos juntitos, ¿de acuerdo? Pero si tú me quieres decir, doctor Oscar, si yo quiero ser vegetariana, ¿se puede? Y garantizar también saciedad y todo lo que me vas a enseñar. Sí, claro. Pero a mi gusto, si tú haces de la alimentación con la que tenemos, de la comida real, de la comida que cuelga del árbol, con lo que contamos, tu plan de nutrición, estaríamos comiendo mucho mejor. Es decir, sin limitaciones. Si tú tienes tu pollito, tu pescado, tu leguminosa y todo, lo hacemos organizadito, es mucho mejor. Primer mensaje concreto acerca de las proteínas. Aquí voy. Aquí voy. Si tú comes menos proteína, esto es hermoso. Es que esto merece corazones. Esto merece corazones. Así que, muchas gracias. Esto que te va a decir de ser hermoso, yo diría que es lo más importante de esta charla. Entonces, muchos corazoncitos en Facebook, muchos corazoncitos en Instagram. Atención, si tú comes, esto merece corazones. Si tú comes menos proteínas, y te voy a enseñar hoy cuántas proteínas debes de comer. Si tú comes menos proteínas, atención, más sobrepeso tendrás. Punto. Eso que te acabo de decir es hermoso. O sea, para mí es hermoso. Y tú que eres mi seguidora, yo quiero que eso te quede en el corazón. preocúpate porque tu hijo se coma el pollo, porque tu bebé coma la carnita, el pescado, que deje arroz, que deje papa. Está bien, pero que no deje la proteína. Doctor Oscar, ¿por qué me enseñas esto? Si tú no comes la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita para el crecimiento, para el metabolismo, para mejorar las funciones del cuerpo, tu cuerpo va a pedir más comida. Y más comida quiere decir que el cerebro se premia por lo dulce, por lo grasoso y por los carbohidratos. Es por eso que tú dices ay, es que el cuerpo me pide dulce. Cuando tu cuerpo te pide comida, no te está pidiendo. Sí quiere proteína, pero tú piensas que es azúcar, tú piensas que es dulce. Atención, cuando el cuerpo te pida comida, no te está pidiendo harinas, no te está pidiendo dulce, no te está pidiendo grasa, te está pidiendo proteínas. Te está diciendo me estás dando poca proteína al almuerzo, me estás dando es insuficiente la cantidad de proteína que me das al desayuno y cuando tú te levantas a las nueve, diez de la noche a buscar comida, tu cerebro, tu cuerpo te está diciendo necesito más proteína. Menos proteína, más sobrepeso. Menos proteína, más apetito. Menos músculo. Menos proteína, menos músculo. Y atención, aquí viene un dato muy importante cuando tú entras en un plan de nutrición de pérdida de peso y pierdes masa muscular. Y esto que te voy a decir sí que merece corazones. Esto que te voy a decir sí que merece corazones. Así que, corazoncitos y corazoncitos. 352 personas conectadas en Facebook y ya tenemos ciento, ciento sesenta y dos en Instagram. Crasones, 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 crasones. Cuando tú haces una dieta restrictiva y pierdes peso y mucho de ese peso que perdiste es músculo, el apetito aumenta. como intento del cuerpo de recuperar la proteína perdida. Esto, a su vez, explicaría el efecto rebote de las dietas que vemos en aquellos que pierden peso muy rápido, que a veces adelgazan muy rápido y rápidamente vuelven y recuperan su peso. El efecto rebote que muy seguramente tú has tenido. Ay, doctor, es que yo perdí peso muy bien, pero lo volví a recuperar. Es porque perdiste masa muscular. Inmediatamente el cuerpo pide comida y tú le das harinas, no le das proteína. Eso es lo que pasa. Es por eso que te vuelves a engordar pero de grasa. Y por eso mis princesas no logran resultados de pérdida de peso exitosas. Es así de bonito. Entonces, cuando tú comprendes esto, que es lo que yo necesito que te quede en el corazón, entonces ya podemos hablar sobre recomendaciones. Entonces, pasemos de la teoría a la práctica. ¿De acuerdo? Y vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que perdamos grasa, ganemos músculo y nunca en la vida vuelvas a tener efecto rebote. ¿De acuerdo? Mañana voy a hacer un podcast haciendo un resumen sobre el efecto rebote para que les quede mucho más clarito. Entonces, muchas grasa aquí, muchas grasa acá. Entonces, vamos a pasar a la práctica. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la práctica. Entonces, aquí voy. Doctor, bueno, listo, doctor, ya le entendí, hay que comer más proteína, pero ¿cuánto es más proteína? O sea, ¿cuánto es la proteína que yo debo de consumir? Entonces, la porción correcta o mejor, el consumo correcto de proteína debe de estar entre 1.5 y 2 gramos por kilogramo al día. Doctor, colócame esto de un punto de vista sencillo de que yo lo comprenda. Supongamos, mi princesa, que tú pesas 60 kilos y tú mides 1.60. Supongamos, mi princesa, que el doctor Oscar te acaba de decir que debes de consumir entre 1.5 y 2 gramos de proteína por kilogramo. Entonces, haz la multiplicación, multiplica 60 por 2 te da 120 y 60 por 1.5 te da más o menos 90 o 95. Es decir, que tú debes de consumir durante el día entre 90 y 120 gramos de proteína en el día. ¿Listo, doctor? Ya le entendí. Entre 90 y 120 gramos para 60 kilos. ¿Listo? Pero, doctor, 100 gramos, o sea, las cosas claras, ¿sí? A mí me gusta el todo clarito y si no te queda claro, por favor, ve a mi messenger, ve al privado y me escribes que yo con todo el amor te mando uno de los videos que he hecho porque he hecho varios videos sobre el tema o en su defecto te explico, pero si no me comprendes esto, no te preocupes. Yo con mucho amor vas a mi privado, me preguntas y yo con todo el cariño te respondo. Me dejas los comentarios, vas a mi messenger que yo te respondo. ¿De acuerdo? Entonces, atención. Doctor, 100 gramos de pechuga de pollo, ¿cuánta proteína tiene? Recuerda, te he dicho, hay que consumir para los 60 kilos entre 90 y 120 gramos. Doctor, o sea, que si yo me como 100 gramos de pechuga de pollo del alimento, ¿ya consumí la cantidad de proteína que tenía que comer en el día con 100 gramos? No. No. 100 gramos de pechuga de pollo tiene apenas 20 gramos de proteína. Eso quiere decir que si tú, para que tus músculos y tu fuerza y tú pierdas peso, fácil, haciendo ejercicio, que ya vamos a hablar sobre el ejercicio, se necesita comer entre 90 y 120. Y miren, que 100 gramos son 20 gramos. Eso quiere decir que la porción de proteína del almuerzo más o menos tiene que estar alrededor de 200 gramos. Y la porción de la cena de 200 gramos para poder de que esos 200 gramos sean 40 gramos de proteína. 40 gramos de proteína que se absorben al almuerzo y 40 gramos de proteína que se absorben a la cena. Y cada clara de huevo aporta más o menos 7 gramos de proteína. Es por eso que al desayuno como mínimo hay que consumir 3 claras de huevo. Si me hago entendente, entonces mira que todo esto es lo que yo hago cuando tú eres mi paciente, yo hago los cálculos por ti. Entonces yo calculo, defino cuánta proteína vas a comer, hago los cálculos para tu peso, para tu porcentaje de grasa y ya voy a enseñarles algo importante sobre el porcentaje de grasa y ahí es cuando yo te diseño tu desayuno, tu almuerzo y tu cena partiendo de tus requerimientos. Ahí es cuando uno habla de requerimientos. Atención. A ver, doctor Oscar, pero un momento, un momento. Usted habló de 60 kilos, pero es que yo peso 90. Y yo debería pesar 60 kilos. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? Y muchas creaciones aquí, porque entonces vas a quedar comiendo un montón de proteína. Si tú calculas con esos 90 kilos que tienes ahorita, vas a comer como un físico culturista y no, te subirías de peso. ¿Qué hay que hacer? Calcular cuánta proteína comer con tu peso ideal. Es decir, tú pesas 90 kilos y tú sabes que tu peso ideal son 60 kilos. Entonces, tú no vas a hacer el cálculo con 90 kilos. Así es el cálculo con 60 kilos. ¿Sí? Sí, eso es claro, ¿verdad? Y eso es muy importante. Yo utilizo, esa técnica para ti, pero yo utilizo otra técnica, que es que yo saco el porcentaje de grasa y hago los cálculos con los kilogramos de masa muscular libre de grasa. Mira que esto que yo te estoy enseñando, que espero esté clarito, yo lo deje escrito en sopita para engordar sobre cómo calcular cuánta proteína comer. Está en conceptos básicos de nutrición. Entonces, te invito para que lo compres por Amazon si no estás en Colombia. Te lo mandan así igualito como yo tengo aquí mi libro. En la página web www.doctoroscardavidurtado.com y lo puedes comprar también en la librería nacional aquí en Colombia. ¿Sí? En sopita para engordar. Muy bien, Entonces, si tú me tienes... Listo, ya tenemos claro el tema de las proteínas. Entonces, se necesita comer esa cantidad de proteína para poder de que ganes masa muscular y pierdas grasa. Atención a este ejemplo. 400 personas conectadas en Facebook, 174 en Instagram. O sea que ya tenemos casi 600 almitas conectaditas. Corazoncitos y corazoncitos. No les he contado, llegué a 200 mil seguidores en Facebook. Entonces, también eso me tiene muy feliz. Muy bien. Atención, atención a lo siguiente. Atención a lo siguiente. El consumo de proteína es muy importante. Pero, te quería decir algo aquí importante sobre lo siguiente. Ven, ven, pasemos a este siguiente, se me pasó, pero bueno, ya me voy a acordar. Te quiero contar eso. Como estamos buscando calmar la ansiedad de picar y comer, ¿verdad? Es decir, de que tú desayunas tu fuente de proteína, es muy importante que cuando tú desayunes, consumas proteína. Aquí voy, eso es lo que te iba a decir. El consumo de proteína al desayuno es fundamental. Multitud, muchos estudios confirman que incluir más proteína en la primera comida reduce el apetito y la ingesta de calorías durante el día. Doctor Oscar, ¿o sea que el huevo al desayuno es importante? Sí. Porque es que la pregunta es, existen otros, existen los otros dos tipos de proteínas. Nos quedaría carnes, lácteos y leguminosas. La pregunta es, entonces, ¿te vas a desayunar con 200 gramos de pechuga de pollo? ¿Sabiendo que lo puedes hacer con tres claras de huevo? O te vas a desayunar un trozo de queso de 100 gramos que es grande, tiene más o menos unos 15 gramos de proteína. Entonces, con un trozo de queso bien grande. O sea, el consumo de proteína del huevo es importante al desayuno. Entonces, entre tres y cuatro claras de claras al desayuno es importante cuando tú buscas una pérdida de peso exitosa. Y estamos hablando de proteína. Y hay un dato adicional. cuando tú a esa proteína del almuerzo, llámala carne, llámala huevo, le agregas fibra, es decir, le agregas junto a la proteína fibra, es otro componente de la dieta que genera una saciedad más a mediano y largo plazo. Es por eso, hablando ya concretamente de la cena, es por eso que cuando tú en la noche, tú recuerdas que yo te he enseñado que en la noche uno no come harinas nocturnas. ¿Cierto? Eso te lo he enseñado, eso te ha quedado en el corazón. Cuando tú en la noche comes tu proteína, llámala salmón, hoy les voy a mostrar lo que me tienen listico ahorita en la cena. Cuando tú consumes tu proteína, llámala salmón o llámala pollo, llámala otro pescado, llámala carne, con vegetales, aceitico de oliva y un vaso con agua, no tiene por qué darte hambre a las nueve, diez, once de la noche. ¿Por qué? Porque lo que más retarda el vaciamiento gástrico, el alimento desde el estómago al intestino en su orde es proteína, grasas y fibra. Y cuando tu cena es pollo, pescado, vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua, no tiene por qué darte hambre a las dos horas. ¿Por qué? Porque ese alimento se retarda el vaciamiento al intestino y el estómago mantiene llenito y se disminuye la producción de la grelina. Recuerda que la grelina es la hormona del hambre. Y aquí viene una pregunta, Doc, ¿y qué tal si al huevo de la mañana yo le agrego espinaca o le agrego champiñones o le agrego algún otro vegetal, tomate? Es correcto. Está muy bien. Es más, hasta agregarle una fruta a tu desayuno también es correcto, eso es fibra y eso va a retardar el vaciamiento del estómago. Entonces, son datos bien importantes cuando tú buscas una pérdida de peso exitosa. Algo que es muy importante y que yo pienso que es prudente no dejarlo pasar es el consumo de los procesados. Estos productos están diseñados para saltarse todos nuestros mecanismos para tener una buena salud. Además, están diseñados estos alimentos procesados para que a ti te dé más hambre. Cuando tú le das a tu niño cereales con leche, a la hora, a las dos horas va a tener hambre. Además de eso, no le has dado una proteína de alto valor biológico que le nutre al cerebro. Reducir la proteína abarata el costo de estos productos y nos hace aumentar su consumo. Es por eso de que esos cereales integrales cargados de azúcar no tienen nada de proteína y hacen que tú comas más y eso es un doble beneficio para ellos y doble perjuicio para nosotros. Entonces, es muy importante, aléjate de los ultraprocesados, de los alimentos procesados, tanto al desayuno como durante el día. Es muy importante porque no solamente el azúcar es un monstruo. El azúcar es un monstruo como tú me has escuchado. Y otra recomendación, evita la pérdida de músculo al hacer dieta. Es supremamente importante que cuando tú estás en esto de comer mejor, hagas ejercicios de fuerza. es muy importante que hagas tanto cardio como ejercicios de fuerza para fortalecer la masa muscular y toda esa proteína aumente y mejore tus músculos. Y aquí viene este ejemplo precioso. Quiero que te imagines una señora de 70 años de 60 kilos y mide 1.60. 70 años 60 kilos mide 1.60. Quiero que te imagines a otra de las mismas características. 60 kilos 60 años 70 años 1.60. La primera tú la ves frágil tú la ves frágil la segunda tiene la misma edad pesa lo mismo tiene la misma estatura y tú la ves ágil la pregunta es ¿por qué razón las dos adultas mayores si tienen la misma edad ¿por qué la una es frágil y por qué la otra es ágil si pesan lo mismo? Y las leo quiero leer quiero leer sus respuestas ¿por qué razón existe la fragilidad del adulto mayor? y eso que lo calificamos como fragilidad del adulto mayor pero hoy por hoy veo ya pelados de 40 años frágiles uno les hace así jugando fútbol hay fragilidad la pregunta es ¿por qué hay tanta fragilidad? entonces dicen por acá por la actividad ¿quién da más? ¿por qué razón una persona de 60 años de 70 años es frágil y por qué la otra es ágil? si tienen la misma edad pesan lo mismo y tienen la misma estatura doctor por la masa muscular por la pérdida del músculo porque una hizo ejercicio y otra no porque no ha fortalecido su masa muscular porque se pierde masa muscular porque no hacen ejercicios por pérdida de la masa muscular atención la fragil tiene más grasa que músculo y la ágil tiene más músculo que grasa tu mamá que tiene hoy 50 o 60 o 70 años tu mamá nuestras abuelas si no están comiendo mejor no haciendo dieta y si no están haciendo actividad física que fortalezca sus músculos van a ser abuelitas frágiles con tendencia fuerte a la osteoporosis a la diabetes a la hipertensión la mujer de 60 se construye a los 50 la mujer de 70 años se construye a los 60 si tienes a tu mami de 50 años dile mamá ese estilo de vida que tú llevas te vas a llevar a que a los 60 estés osteoporótica con riesgo de fractura y de enfermarte al corazón si al corazón entonces ejercicios de fuerza si puedes entrar al gimnasio si puedes hacer pesitas en tu casa o en videos en youtube con tu mismo peso hazlo comer un poco más de proteína mira deja arroz pero cómete el pollito cómete el pescado dile eso a tus nietos dile eso a tus hijos ay es que cómaselo todo que aquí no hay animalitos no que deje el arroz que deje la papa que deje la sopa que recuerda que la sopa es muy buena para engordarlo a uno pero que no deje el pollo que no deje el pescado que no deje el huevo bueno está bien si no y si no queremos que deje entonces no le sirvas como adulto es que eso es otro error que estamos cometiendo actualmente tú sabes que escribo mi segundo libro y tengo en mente escribir un libro para niños y lo que pasa es que nosotros como papá le estamos sirviendo como adultos y eso está generando generaciones de niños que no se sacian porque le estás dando mucha comida recuerda que recuerda que tu estómago es un músculo y como músculo ese estómago ese estómago se tiende a distender y al distenderse entonces hace que no se sacien fácilmente los niños entonces no le demos a nuestros hijos lo mismo porciones cantidades que les damos a nosotros ¿de acuerdo? ¿sí? y si tu hijo ha de dejar que deje carbohidrato pero que se coma toda la proteína muy bien con el life del día de hoy quería llegarte al corazón y decirte que no le tengas miedo al consumo de proteína al contrario llena tu plato de una buena porción de proteína de una buena porción de vegetales además de eso enamórate de la actividad física come carbohidratos idealmente integrales que me preguntan mucho por el arroz integral cómelo al almuerzo el arroz integral pero no lo comas por la noche y cuando tú comienzas a comer tu porción correcta de proteína de grasita de ensalada de frutas te hidratas bien haces actividad física haces ejercicios de fuerza haces cardio te prometo que vas a ser de mis princesas sanas y felices y vas a llevar a otras personas porque te vas a convertir en luz sin testimonio y ese es mi sueño entonces hazlo sin testimonio y ayudas a miles y a miles de personas con todo lo que yo te enseño ¿sí? quiero ver muchos carasositos aquí carasositos aquí recuerda el teléfono para que pidas cita conmigo es el 311-371-89996 ese es el teléfono de mis asistentes si estás fuera de Colombia más 57 311-371-89996 mi libro Sofita Pangordal lo compras por Amazon si no estás en Colombia pero también lo puedes comprar en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com y en la librería nacional aquí en Colombia recuerda también que te quiero mucho quiero que seas una princesa sana y feliz que lleves este mensaje a tu hogar a tu familia cuando transformas el corazón de la mujer transformas el de una familia sé que hay hombres que me siguen y me hace feliz que estén en mi vida porque tú estás en mi vida pero cuando llego a la mujer llego al hogar entonces cuando llego al hogar ya definitivamente estoy cumpliendo mi sueño con Dios que es ser el médico que más corazones transforme por eso me encantan los corazones médico que más corazones transforme de este planeta por medio de mi ejemplo de mi testimonio y del amor que le impregno a todas estas cositas que hago ¿sí? comparte este live te quiero muchísimo Dios te siga bendiciendo voy a hacer un post para mañana a modo de resumen sobre la fragilidad sobre las proteínas sobre el efecto rebote voy a hablar sobre esto que tiene que ver con esas dietas restrictivas que acaban el músculo y hombre cuando se acaba el músculo tu cuerpo pide comida es que estamos muy bien hechos cuando se acaba el músculo tu cuerpo pide comida por eso las dietas restrictivas no funcionan te quiero mucho comparte mi live que tengas un resto de día muy feliz nos vemos el próximo jueves en directo comparte todos mis posts y... chau les quiero mucho chau 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 chau